Hoy en Chulas Creativas vamos a hacer estos fantasmitas con una pasta casera de solo 5 minutos con maicena y pegamento blanco super fácil. Al final de este tutorial te voy a dejar la receta paso a paso y con esta pasta puedes hacer muchas muchas manualidades más. Para hacer el soporte o la base del fantasma vamos a arrugar un pedazo de papel aluminio o también podría ser papel periódico. Sin embargo el papel aluminio siento que me funciona mejor porque es mucho más estable. Voy a hacer como dos bolitas alargadas de diferentes tamaños, algo como esto y lo voy a envolver con un pedacito de plástico, puede ser contact o cualquier plástico. Ahora con nuestra masa flexible, foamy moldeable, pasta francesa, bueno vamos a amasarla, la aplastamos un poquito con las manos y con un rodillo de cocina o para moldear vamos aplanándola lo más lo más posible. Esto es como si hiciéramos una tortilla, vamos aplanándola varias veces y volteala de arriba a abajo para que se te despegue de la mesa. Ahora con un popote, pajilla, pitillo, sorbete, hay muchas formas de decirle a esta pieza, nosotros en México le llamamos popote. Vamos a hacer dos orificios que serán sus ojos. Ya que hagas esta perforación vamos a hacerla un poquito más grande moviendo el popote arriba y abajo para hacer los ojos ligeramente más grandes. Los vamos a hacer en un lado de nuestra masa, es importante que lo hagas antes de colocarlo en la base de papel aluminio que hicimos, porque si no te va a costar mucho trabajo hacerlo sobre la base. Y bueno con mucho cuidado lo despegamos de la mesa, si vemos que algo está un poquito arrugado, alízalo con tus dedos y ahora si lo ponemos sobre la base de aluminio. Vamos a hacerle unos pliegues alrededor, dándole más el estilo de fantasma, aquí si ya es mucho a tu gusto y al final ponlo en la mesa para que se sostenga solo. Mis chuladas ya que te guste la forma vamos a dejar esta pieza sin tocar durante 24 horas aproximadamente. Hay lugares donde se seca antes, esto depende del clima. Mis chuladas es importante que cuando lo dejes secar te quede bien paradito en la mesa, con tus manos velo moldeando para que se pueda sostener muy fácilmente. Y bueno ya que tenemos las dos las dejamos secar y va a tomar un color muy claro. Puede ser que lo dejes así o lo pintes de blanco. A mí me gusta ver al fantasma todavía más claro. Voy a utilizar pintura acrílica, solamente los voy a pintar por la parte de afuera con una capa muy ligerita de esta pintura. La idea es que quede esta pieza translúcida para que cuando le ponga la velita no nada más salga la luz por los ojos, sino también un poco por el cuerpo. Y listo terminamos, mira que chulada. Aquí está la velita que te digo que vamos a poner en el interior, aquí hay un poquito de luz, voy a oscurecer un poquito el ambiente para que la veas más encendida. Mira, mira esta pareja de fantasmillas, minis, me encanta, se ve genial. Y bueno, si tú no sabes hacer esta pasta francesa, quédate unos minutitos más para que te dé una receta muy muy sencilla de solo 5 minutos para realizarla. Para hacer la porcelana fría necesitas una taza de fécula de maíz, mejor conocida como maicena, media taza de pegamento blanco, un poquito de aceite y vinagre. Ahora en un sartén mediano, de preferencia que uses para manualidades y que tenga teflón, vamos a colocar el pegamento blanco, luego una cucharadita de vinagre, puede ser natural o de manzana. También una cucharadita de aceite para bebé y vamos a mezclar estos tres ingredientes para que se incorporen perfectamente. En seguida colocamos la taza de fécula de maíz, que aquí en México se conoce como maicena, esa es la marca. Vamos a mezclar, 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 hasta que todo se incorpore perfectamente, sin que se vean grumos o la fécula de maíz seca. Tienes que mezclar, mezclar, mezclar. Y luego lo vamos a poner a fuego lento, es decir, con la llama muy bajita. Mis chuladas, esta parte es súper importante. Cuando lo coloques a fuego lento, no dejes de mezclar, lo importante es que no se te hagan grumos. Esa es la única parte que es la más lenta del proceso, te va a llevar unos 4 minutos aproximadamente. Al principio la notarás muy líquida, pero poco a poco se va a ir haciendo más espesa. Y sigue estando muy líquida, agrégale un poquito más de fécula de maíz, solamente un poquito más. Ahora en tu mesa de trabajo, coloca un poquito de fécula de maíz y también en tus manos. Vamos a empezar a amasarla, notarás que está un poquito pegajosa, pero conforme vas moldeando, se te va quitando lo pegajoso y se va haciendo una masa cada vez más espesa. Este es el color natural, que ya seco no es tan blanco. Sin embargo, en esta parte puedes pintar tu masa flexible con pintura vegetal. Y bueno, así de rápido ya quedó lista nuestra pasta fría o pasta francesa. La puedes usar al instante y guardar lo que te sobre en una bolsita hermética. Y de preferencia en el refrigerador. Mis chuladas también pueden guardarla ya de colores. Solamente le tienen que agregar unas gotitas de pintura vegetal, puede ser líquida o en polvo. Amasar, amasar, amasar para que agarre perfectamente bien el color y luego guardarlo. Al principio mancha un poquito las manos. Sin embargo, ya después cuando la vuelves a usar, ya no te va a manchar. También puedes pintar tu pieza al final con pintura acrílica de la figura que tú hagas. Y bueno, para obtener mucho más colores, mezcla los básicos. Es decir, el rojo con el azul para que te dé morado, el amarillo con el azul para que obtengas el verde. Y así toda la gama de colores. ¿Qué tal? ¿A poco no está súper, súper fácil hacer esta pasta? Pero bueno, si te quieres ahorrar estos pasos, recuerda que ya la venden hecha en tiendas de manualidades y en algunas papelerías. Bueno mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Si te gustó, por favor no dejes de compartirla. Ahora sí, ya me voy. Bye bye.